¡Oyelo! Sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Querer ahora no tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo un alucón Quedarme sola Es mi destino, ya lo ves Aprender a vivir así, sin él Y silenciosamente levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Recuérdame Oye mi amor Escúchalo Que yo te canto a ti Yo te lo digo a ti Oye, oye Oye, oye Oye Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Me quedé sin ti Porque me dueles tanto Ay amor Recuérdame Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Porque me hiciste daño No, no, no Si yo te adoré tanto No, no Ay amor, ay amor Me quedé sin ti Porque me quedé sin ti Ay amor Recuérdame Repítelo Díselo Dame cintura Dame cintura Oye, oye Oye, Alejandro Y te repito Ay amor Ay amor, ay amor Ay amor Porque me dueles tanto Porque me hiciste daño No, no Si yo te adoré tanto No, no Ay amor, ay amor Me quedé sin ti Porque me dueles tanto Ay amor Recuérdame Oye, mi amor Yo me quedé sin ti No, no, no 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 No, no, no